... Labor y animación y conducción en radio. Luis Ventura hará entrega de este próximo premio. Animación y conducción en radio. Nora Brioso, la conductora... ...en la mañana de las 100. Y en lo personal, que antes no lo dediqué, se lo quiero dedicar a mi papi... ...que me parece que, bueno, desde que se fue me dio también fuerza para entender... ...que hay que seguir siempre trabajando. Gracias a todos. Gracias.